Entendamos que las marchas es una forma de visibilidad, entendamos que las marchas es una forma de generar la existencia de las personas y tal vez puede ser la única forma de manifestación que tiene alguien para salir por lo menos una vez al año. Pues una marcha creo que es necesario, si bien se hace la marcha de Toluca cada año, que es la marcha más grande en el Estado de México, creo que es importante que se visibilicen las personas LGBTIQ+, en todas las partes del Estado de México. El Estado es muy grande, es muy complejo, tenemos muchas necesidades al respecto que se deben de tomar y municipios como este, como Metepec, deben también ser de punta de lanza para que se vea que se están promocionando los derechos de todas las personas. Creo que el municipio es una parte importante también del Valle de México, entonces yo creo que es importante hacer presencia y visibilizar para la comunidad LGBTIQ+, porque sabemos que tenemos la marcha estatal de Toluca, pero Metepec ya se merecía un espacio para visibilizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Esta es la tercera edición de la marcha y la verdad es que estamos sorprendidos por la convocatoria y por las marcas, los aliados, aliades que se han estado sumando. Marchamos para que visibilicen todas las alianzas por este movimiento del LGTB, que es sumamente importante que vean que somos humanos y que tenemos corazón y que somos libres de amar a como sea, a quien sea y en las condiciones que uno tengamos. Yo creo que en cuestión social o cultural, la falta de empatía, la falta de respeto al tema de la diversidad sexual, la violencia y la discriminación que se siguen presentando, a pesar de los avances legislativos que hemos tenido, hace mucha falta todavía seguir trabajando en estos temas, porque la discriminación no se va a acabar porque existe el matrimonio igualitario. Bueno, hablando literalmente hacia mi persona como mujer trans, pues yo creo que sería el trabajo, que a veces nosotros no tenemos la posibilidad de trabajar como cualquier otra persona, ya sea hetero o incluso una persona gay sin necesidad de transformismo, que a las personas aún les cuesta aceptarnos tal y como somos, que eso es principalmente por lo cual se hacen las marchas. Varios de los que estamos aquí, creo que empezamos por un apoyo, por un clóset, más que por un apoyo, es por un clóset, y que nos sigue costando salir. Creo que yo todavía llegué a que mis papás me mandaban a al psicólogo, a terapia de conversión, creo que fue el dinero echado a la batura. Todos somos iguales sin importar los gustos, el genio y todo eso, ya que también somos iguales a los otros y merecemos respeto.